¡Muy buenas a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, no ajustéis nada de YouTube porque sí, estamos en la etapa en blanco y negro ya que vamos a la sección retro, el segundo vídeo de esta sección a la que este año quiero sacarle más partido porque el año pasado solamente publicó un vídeo y la verdad es que me ha gustado mucho más. Me apetece muchísimo recordar películas o series que hemos visto todos en los años 70, 80 o 90, hemos visto todo me refiero a que más de uno que ha nacido a finales de los 80 ha podido ver a través de internet o lo que sea películas más clásicas y la verdad es que algunas hay que recordarlas y en este caso vamos con una serie, una serie española de Narciso Ibañez Serrador titulada Historias para no dormir. Vamos a hablar sobre esta serie, sobre otros productos que salieron o que eran similares también del mismo creador y esto es una petición de Elia de Inocencio, ella es la madre de una amiga mía y a través de ella, que también le mando un saudazo por cierto, me ha pedido esta petición porque le hacía mucha ilusión hablar de una de sus series preferidas. Así que Elia, te mando un mesazo, muchísimas gracias por esta petición, me hace mucha ilusión la verdad y aquí tienes tu vídeo de Historias para no dormir. El resto, ya sabéis, si queréis alguna petición para esta sección retro podéis dejarlo como siempre en comentarios o en el email. Ahora, este vídeo dedicado a Elia, vamos con este Historias para no dormir de la sección retro. ¡Comenzamos! ¡Pues hey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También, podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! Vamos con el segundo vídeo de esta sección, a la que este año le daremos más caña, o eso pretendo. Hoy vamos a hablar de la mítica serie Historias para no dormir, creada por el gran Narciso Ibáñez Serrador, que más tarde, crearía uno de los mayores concursos de nuestra televisión española, llamado 123 Responda Otra Vez, con diferentes versiones, pero además, ha creado muchísimos otros programas y muchísimas otras cosas por las que es muy destacado, como por ejemplo la película ¿Quién puede matar a un niño? Pero vamos a centrarnos. Con formato muy similar, entre los años 1964 y 65, se emitió la serie Mañana Puede Ser Verdad, compuesta por 13 capítulos cuyos títulos eran El Hombre que Vendió Su Risa, Newman, Doctor en Medicina, La Zorra y el Bosque, La Tercera Expedición, El Conjuro, Los Bulbos 1, 2 y 3, El Hombre y la Bestia 1, 2, 3 y 4 y NN23. Tras la puerta cerrada, se puede decir que fue otra serie, emitida también entre 1964 y 65. Estas series existieron antes de la que vamos a comentar en este vídeo, y al contrario que la serie posterior, contando historias de terror, estaban más centradas en la ciencia ficción. También fueron emitidas por televisión española antes de la salida de historias para no dormir. Pero vamos a lo que nos ocupa hoy. Historias para no dormir se emitió en el año 1966, a través de televisión española. Hablemos más a fondo sobre ella. La serie se compuso de episodios independientes, en los que contaban relatos de terror de autores consagrados, como Ray Bradbury o Edgar Allan Poe, así como guiones originales, entre otros, del propio Ibáñez Serrador. La primera temporada comenzó con la emisión del capítulo titulado El Cumpleaños, emitido el 4 de febrero de 1966, y que fue el único rodado con cámaras de cine en 16mm, y no con cámaras de televisión, por lo que fue pionero en usar esta técnica para una serie de televisión. Era una adaptación de un relato de Fredrick Brown, y tuvo una menor duración que los siguientes episodios. La segunda temporada comenzó a emitirse entre 1967 y 1968, y constó solo de 8 episodios, que comentaremos después. A modo de secuela, se ideó la serie Historias para la noche, cuyo título original fue Historias para pensar, un título que se cambió por sonar algo pedante. Se grabó en 1970, un piloto que no llegó a emitirse, titulado El Guión. Al no poder concretarse una nueva serie, Ibáñez Serrador decide rodar otro episodio, que se emitiría en 1972, titulado El Lobo. En 1974 vuelve con otro especial, con uno de los guiones previstos titulado El Televisor, que el realizador considera su programa favorito de todos los que han hecho, por criticar un poco este tema. En 1982, tras no conseguir el presupuesto necesario para rodar la serie policiaca Cartas al Director, Ibáñez Serrador decide recuperar de nuevo Historias para no dormir, con una tercera y última etapa en color, compuesta solo por 4 capítulos. En el año 2000 se anunció una nueva etapa de Historias para no dormir, y se reemitió el televisor con una nueva introducción. Sin embargo, el proyecto no se llegó a realizar. En 2001 se supo por qué. El propio Ibáñez comentó que su idea no era volver a dirigir todos los episodios como había hecho en el pasado, y que como no habían directores dispuestos a embarcarse en este proyecto, decidió cancelarlo. En 2003 se editó un pack en DVD con 6 discos de Historias para no dormir, con la colaboración de Ibáñez Serrador. Posteriormente, en 2008, se lanzó un nuevo paquete con dos discos más, aunque la serie siguió sin estar editada por completo en DVD. Para ello hubo que esperar hasta el 2015. Los capítulos que podemos encontrar en toda la historia de esta serie son los siguientes. En la temporada 1 del año 1966, por orden de estreno, fueron La segunda temporada estuvo en antena entre 1967 y 1968 y tuvo tan solo 8 episodios. Estos eran La Pesadilla, La Zarpa, El Vidente, El Regreso, El Cuervo, La Promesa, La Casa y El Transplante. En 1974, y antes del estreno de la tercera temporada de la serie, se estrenó un especial que continúa tres episodios. Estos eran Historias de la Frivolidad, que era una comedia, el guión y la anteriormente comentada al televisor, que como dijimos, es el favorito de su creador. También, ese mismo año, se lanzó un remake en Argentina, cuyo contenido era una presentación de la serie y los capítulos El Trapero, La Pesadilla, El Regreso, Los Bulbos 1 y 2 y La Zarpa. La serie por fin siguió con una tercera temporada varios años más tarde, en 1988. Esto fue debido a que Ibáñez estaba centrado en el concurso de 1-2-3, lo que obligó que abandonara la serie durante este tiempo. Esta temporada fue la primera en color y tan solo tuvo cuatro capítulos. Dos de ellos, además, eran remakes de anteriores temporadas de la serie. Freddy, El Caso del Señor Valdemar, El Fin Empezó Ayer y El Trapero componían esta tercera temporada. Fue una serie galardonada con varios premios. Ganó la linfa de oro al mejor guión en el Festival de Televisión de Monte Carlo, en 1967, por el episodio de Asfalto. El premio de la crítica al mejor programa extranjero del Festival de Buenos Aires y un premio Ondas en 1969 para Ibáñez Serrador como mejor autor. Pero no todo se quedó en serie, aunque la mayoría de capítulos durasen la hora y pico de duración. En el año 2005 se realizaron varias películas dentro del espacio Películas para no dormir. En Telecinco se emitieron en 2007 tan solo dos películas de las seis realizadas, después de que salieran en DVD el 13 de diciembre de ese mismo año. Fue en 2009 cuando se emitirían todas por fin en el canal Factoría de Ficción, canal secundario de la TDT de Telecinco, hace ya 10 años. Las películas que podemos encontrar son La Habitación del Niño, dirigida por Alex de la Iglesia, Para Entrar a Vivir, de Jaume Balagueró, La Culpa, del propio Ibáñez Serrador, Regreso a Moira, de Mateo Gil, Adivina quién soy, de Enrique Urbizu, y Cuento de Navidad, de Paco Plaza. Ya hasta aquí terminamos hoy en la sección retro. Recordad que cada lunes haremos una variación de las secciones y una de ellas será la retro, así que ya podéis ir haciendo peticiones para que las pueda hacer. Si no hay peticiones, pues obviamente ya tiraré yo de memoria, no pasa nada. Así que espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo, sobre todo a la persona a la que va dedicada, y que me dejéis en comentarios si habéis visto algún capítulo de esta serie o alguna de las películas de películas para no dormir o algo de eso. La verdad es que si no habéis visto nada, os recomiendo mucho que echéis un vistazo a los capítulos. En YouTube hay varios capítulos enteros, así que no hay problema para encontrarlos. Y nada, dejadme en comentarios todo lo que pensáis sobre esta serie, si habéis visto algo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo, dale like, comparte, suscríbete para más vídeos y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.